El próximo 12 de mayo entrarán en funcionamiento los centros de procesamiento de migrantes, medida que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Esto se debe a que el 11 de mayo finaliza el título 42, política implementada por Donald Trump, en la cual las autoridades migratorias expulsaban a quienes intentaban entrar al país norteamericano para evitar la propagación de enfermedades transmisibles. Es un enfoque centrado en hacer que la migración sea más segura, ordenada y humana, y en promover los intereses del pueblo estadounidense. Si da un paso atrás, y es realmente importante hacerlo a nivel mundial, hay más de 100 millones de personas en movimiento, hoy obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Con el fin del título 42 se volverán las políticas del título 8, las cuales imponen sanciones incluso penales para aquellos que intenten entrar de forma irregular a Estados Unidos. Cuando las personas tienen vías seguras y ordenadas para venir a los Estados Unidos, deberán utilizarlas o tendrán consecuencias por no hacer uso de ellas. Según las autoridades, con esto se busca que el número de migrantes no aumenten, ya que los traficantes de personas podrían aprovechar la situación para desinformar, alegando que entrar a Estados Unidos será mucho más fácil. El regreso al procesamiento de migrantes bajo las autoridades del título 8 será rápido e inmediato. Nos hemos estado preparando para esta transición durante más de un año y medio. A pesar de estos preparativos, esperamos que los encuentros en nuestra frontera sur aumenten a medida que los traficantes busquen aprovechar este cambio y ya están trabajando arduamente para difundir la desinformación que la frontera estará abierta después de eso. Con respecto a los centros de procesamiento, para ser atendidos por los expertos que evaluarán a los candidatos a las vías legales para migrar, ya sea a Estados Unidos, Canadá y España, se debe realizar una cita por medio de la aplicación de celular CBP-1. Pronto empezaremos a instalar esos centros en países socios que ofrecerán una evaluación preliminar para vías lícitas dentro de la región. Los detalles operativos se están definiendo, pero a modo de anticipo puedo decir que las personas de la región podrán hacer una cita para visitar el centro más próximo antes de viajar, obtener una entrevista con un especialista y si son elegibles ser procesados con celeridad para acceder por vías lícitas a Estados Unidos y también a Canadá o a España. Según mencionan, en dichos centros establecidos en Guatemala y Colombia se buscará acelerar el proceso de preelección de las personas que buscan entrar por vía legal, como el parole humanitario o la reunificación familiar. Además, tendrán la opción de recibir información sobre programas de asilo y trabajo en la región. Luis Mendoza, Telenoticias 21.